¡Buenos días, mis chiquitos y chiquitas! ¿Cómo están? ¿Cómo les fue de fin de semana a nosotros? Dos que tres, porque ya las niñas acumuladas del frío Tenemos... ¿Qué es lo que vendí? Me dejaron un paquete, se me hace que ya sé qué es Espérame Voy a ir a dejar a Mía al kinder Y ahora sí amanecí en perra producida Porque ayer en lo que se dormía Mía y así me seca el pelo Y dije, ay no, ya de una vez me lo voy a peinar Porque ya me hace falta un corte Y cuando traes puntas así como que no me gusta ver más Vamos a ir Maren y yo a vueltecitas De unos detallitos que me faltan para ya empezar a decorar Porque siempre digo, no, todavía no voy a decorar porque me faltan unas ramitas aquí Y un arreglito aquí Entonces me atraso todo Entonces no, ya si lo encuentro, ya Y si falta uno que otro detallito, pues ahí les digo, ¿verdad? Pero sí quiero ya empezar Entonces este... Espérame, ya me voy a la casa Sí, Marencita y yo venimos a Joe Ants Porque me faltan unas ramitas Oye, este Joe Ants sí tiene todo lo de... Bueno, no todo, ¿verdad? Pero... Ay, qué bonito Aquí sí tienen más de Pascua La semana pasada fui a uno que no tenía nada de Pascua Ay, no, 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 no Qué bonito, vean esto Quiero este Pero quisiera que este era más grande Vamos A ver Ah, no Es una Garland Es que ya en que yo estoy buscando tipo así Pero... Ay, tal les digo Vean qué bonitas las canastitas Les quisiera comprar así unas a las niñas Pero esto en rosa Déjenme preguntar si las van a hacer en rosa Vean qué canasta tan más bonita Está preciosa Está súper cute Quiero todo Oigan, por esta tienda no he decorado Porque me estoy esperando que no han sacado todo lo de... Visto y todavía Miren, estos tonos sí están bonitos Ay, ¿por qué no han sacado todo? Vean qué preciosura 24 dólares ¿Qué? Me salió locura, Regia Mi conejita ¿Qué está viendo mi conejita? ¿Qué está viendo mi conejita de Pascua? Ay, ¿quién está contenta? ¿Por qué anda de paseo con mami? Oigan, me traje a Marencita Porque toda la semana pasada no la pude sacar No, mi amor Porque estuvo en la casa encerrada Entonces ya... Ay, vean qué bonita taza Y vean qué bonitos platitos Está como que la... Esta línea como Pascua muy antigua A la antigua Y este también Ay, qué bonito todo ¿Por qué me encanta tanto? Viste Obviamente los secadores más bonitos son de aquí Obviamente Obviamente me voy a llevar este Claro que estos son de los de adorno Que ni de chiste uso Y que le prohíbo al Josh que toque Vean qué bonito está Oigan, sí les dije que esta es la línea O sea, Gainham rosa Que voy a usar Para esta primavera Es como voy a decorar Este mantel de adorno Súper cute Qué bonito todo Pero esto para mí me espero Estoy en la sección de las flores Que es a lo que vine Porque en el Johans Que está más cerca de mi casa Me llevé unas Y nomás tenían dos Y aquí se supone En internet cheque Y aquí sí tenían más Necesito seis más Y no las encuentro Bueno, pues Marencita llega Estamos en Hobby Lobby La verdad no tenía plena de vivir a esta tienda Pero Como estaba en la misma plaza Ay, también tienen un Marshalls Tienen un Super Target Que yo nunca he ido a un Super Target Pero Pues no voy a tener tiempo Entonces preferí venir a este Hobby Lobby Porque Pues este lo tengo cerca de la casa Entonces Ya nada más para palomear Por si ven aquí otra cosa Y aquí estoy buscando de estos Pero Estos no son mis tonos Joder Vean Aquí tienen cosas bien bonitas Como de actividades para los niños Ay, vamos a ver A ver Miren qué bonitas están estas Siento que aquí es un poquito más Estilo Farmhouse Por eso a mí me gusta Para cuando decoro de otoño Venir aquí Pero Vamos a ver Las herramientas que tenían De Hobby Lobby Pero Creo que esta temporada Sí me gustaron más Las que escogí de Jovans Porque La versión de Hobby Lobby De la misma que yo escogí Está como que Está más económica Pero se ve más Este Bueno, no sale igual La verdad No sé si con el descuento X El punto es que sí me gustó La que tengo Oigan, pues solo compré Una cosa en Hobby Lobby Los huevos que quería Para rellenar Un Como ¿Cómo se dice? Como Pues sí Un platón Que pero no es platón Es como decoración El blanco Que compré de Target Y como está como grande Encontré unos Bueno Según yo Y nada más Vamos a ir a Marshall's Maren y yo Este Porque Maren viene Feliz de la vida O sea Ella se porta increíble Se anda en la calle Distraída Igual que la mamá Quién sabe Quién salió Quién habrá salido Y luego ya Nos tenemos que ir por Mía Yo por Mita Ya le daba Al Target Al Walmart Y Maren también Pero como está Un poquito retirado Prefiero irme Temprano Para llegar temprano Por Mía Qué bonito Todo Sí se ve que en este Tienen más cositas Que en los que están Por mi casa Los de mi casa Están bien mosqueados Tengo una suerte Pero bueno Vamos a ver Yo ya la verdad Ya no tengo que comprar nada Pero quiero palomer Porque ya estoy aquí Oigan Pues no les grabé mucho hoy Porque Medio que traía prisa Porque sí estaba un poquito Lejos de mi casa Y no quería llegar tarde Por Mía Y traía Maren Entonces pues ya saben Andaba como muy Al tanto de Maren Y todo Pero sí Le encanta salir Pero eso es lo único Que compré En Marshalls No les voy a enseñar Las ramitas Todavía de Que compré En Johans Porque Este Eso mejor lo ven Cuando ya decoren Pero Y aparte ya las metí Pero si no Si se las enseñaba Pero vean Qué hermosura Compré Que es abril Pues una adornilla Ahí para la cocina 7.99 O sea Qué preciosura Vean nada más Como dice mi mamá Ay me encanta lo raro Me encanta que en ese tipo de tiendas Te encuentras Es de la marca Martha Stewart Te encuentras cosas que ni O sea O sea No sé Bien bonitas Bien Cute Como dice mi mamá Bien únicas Que Que son Pues sí Es un adornito Nada más Y luego Estás a veces Ya que estás decorando Yo nunca sé Qué voy a poner Ni qué voy a decorar Solo Me baso en tonos Me baso en En No sé Lo que me gusta Desde chiquita Sí me decía mi papá Es que tú combinas muy bien Los colores Este Eso me decía mi mamá Y bueno Compré estos también Porque muchas veces Pones algo Que ya es un adorno Que tú ya tienes Como una lámpara O un florero Que tú ya tienes Que no necesariamente Es de pascua Y le acomodas Dos que tres Huevitos por ahí Para hacerlo Como que de pascua Y bueno Esta canastita Se la compré A Mia Brielle Porque ya saben Que ella es mi bebé Arcoiris Michi ya tiene la de ella Que creo que este año Le va a quedar un poquito Chiquita Porque el año pasado Eso que nada más Estábamos nosotros Luego luego La llenó Y esta sí está Más grandota Pero A mis hijas Este año Ya lo pensé Creo que les voy a comprar Una Que es la que les va a traer La coneja Bueno Yo no se los voy a comprar La coneja se los voy a comprar O sea Quiero que tengan En la mañana Una que es donde vienen Sus regalitos De pascua Y otra Con la que van a andar Este Con la que van a andar Buscando Porque siento que Las de tela Son más Cómodas Para los niños Que los niños Traen una canastota De las de verdad Pero bueno No sé Esa Esa me gustó mucho Para Mia Porque La voy a usar También para su cuarto Como que para Que ahí ponga juguetitos O así Ya saben Lo bueno es Cosas como que Que las usas No nomás En la temporada Pero bueno Me hice un café Para llevar Ya me tengo que ir Por Michi Bueno Ahorita que esté Esperando por Michi Oigan Bueno Ya Ya llegué por Michi Más que me estoy esperando Que salga Sí Llegué a la casa Obviamente fui por Mia Y todo Con Maren Y bien Estaba comiendo Mia Pero en eso Mi esposo Ya les he platicado Josh va Y deja Y recoge A Michi Y yo A Mia Pero ahorita Me dijo Si podía por favor Venir por Michi Porque tenía mucho trabajo Y yo Ok Pero estaba a punto De todo en mi café Porque el de la mañana Como siempre No me lo terminé Y ahorita ya estaba Todo mosqueado Entonces no Entonces me hice uno nuevo Y apenas me iba a sentar Así de que Y yo bueno Que ahí voy Entonces pues lo tuve Que poner aquí Porque si lo dejo En la casa Y luego llego Y lo caliento No hombre Ya no me gusta Pero bueno Déjenme voy por Michi Y ahorita Grabamos Y platicamos Ok Como se dice en español Me debes Me debes Esto Porque Yo gané Un En bingo En bingo Muy bien Yo te compro uno Mi amor Date una vuelta Ay que preciosa Mi niña Tienes un foto De primavera A ver Espera Un 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Bueno, en éxtasis La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Vean todo lo que tienen, vean todo lo que tienen, vean todo lo que tienen de bonito Ahorita voy a ir a las flores a ver si encuentro las flores por las que vine también Les querían de Jesucristo todo pero apenas están poniendo y vean estas tasas también están muy bonitas tienen estos arbolitos pero se me figuran más de navidad están como que yo tengo un arbolito no así pero tengo de estos y le cuelgo sus huevitos y todo pero se me hace muy navideño en lo personal y esta taza está bien bonita y pero yo puedo decir para que más tazas pero están bien bonitas la verdad o sea como que el set si me compré también la d como si ya tengo una similar a esta pero como que azul y rosa el jueguito y que mía si está rica yo siempre lo tengo que medir con mi mano para ver si me gusta este bueno no puedo creer eso no puedo creer que está mal me gusta más de este la verdad que dice spring has sprung pero este está súper chiquito para o sea para lo que yo lo necesito y vean qué bonito esos cojincitos ese dice home ese conejito tiene tiene un poquito en este la verdad y en el de ayer me dijeron que apenas les estaba llegando todo y que fuera el miedo como que el miércoles en la tarde o el jueves y ahí van a tener como que todo surtido pero en todo caso mejor el jueves o el viernes voy al de que está más cerca de mi casa no hasta acá oigan vengo por esta porque la que ya tengo una para afuera y ésta la quiero para la cocina no la cocina sino la puerta de lavandería que siempre la quiero cerrar para que sea más bonita y si esa es la que voy a dejar porque o sea la puedo dejar en pascua y en él después también para pues primavera ya llegué a la casa y fui rápida tarde también a comprar pañales y white para las bebés pero no grabé porque nada más iba bien rápido porque a tener que ir por mía pasé por chick-fil-a y porque hoy no pues no no estuve aquí en la casa para hacer de comer si hay carne descongelada pero esa va a ser para cenar qué más ya ahora sí ya quiero empezar ya quiero empezar a decorar porque ya me pasó lo que me pasa muchas veces que me saturo y veo todo lo que me gusta y luego no 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 lo uso todo entonces este obviamente no le he quitado etiqueta nada porque si hay algo que digo no pues esto ya no lo usé o ya tenía algo pues lo puedo regresar está todo nuevo obviamente no lo completó con intención así chance no regresó nada eso dije la vez pasada y no regresé nada entonces voy a comer una ensalada de chick-fil-a y ahorita lo coordenó es una cup salad y pido el filete spicy y aparte le pongo poquito del ranch y le he hecho una de búfalo y lo mezclo pero como estoy en la casa también le puse jalapeño de él probé porque dije cuando una persona dijo feel y la maestra no entonces que hiciste yo hablaba con ellos ok y ellos tenía como todos cuántas tenían como 100 no como 20 no como 4 4 ay bueno te compartieron uno michi está bien si te compartieron entonces saluda marencita bueno pero lo hicieron lo bueno es que como tú hablaste ellos si te compartieron las canicas se dicen canicas en español hola chiquitillos como estan mis manas como andan yo he estado un poco desaparecida me tomé como una mini vacación de grabar porque estuve como decorando mi casa de primavera de pascua ya casi termino solo me faltan unos detallitos pero lo hice como terapia como para disfrutar y ay que rico digo ya es nada más estar buscando y comprando cositas específicas que yo ya sé verdad por eso no grabé mucho y la verdad lo disfruté pero ya hoy es dominguito rico y estamos venimos a comprarle a mischi un ipad nueva porque ya le urge y no la ha pedido hasta dijo no no quiero que gasten en un ipad o sea ella super considerada y yo ya habíamos notado que estaba muy viejita su ipad pero como que nos queríamos esperar el tiempo correcto y la pobre ya ya no carga o sea ya tiene que estar siempre conectada ya entonces ya era tiempo y ayer en la noche le dijimos de que ya mischi mañana vamos por un ipad nueva entonces este pues aprovechamos y vinimos a pasear hoy dominguito con las niñas y yo creo que ahorita vamos a comer algo también como que ya nos tenemos que salir de la casa pero no sabíamos si iba a llover o no entonces ahorita yo ya les creo si una manera muylenos que una así que digite c y en ह Gracias.